Hola, estamos en el Museo Porteño de Gustavo, que lleva mi nombre, justamente Gustavo, los invito a recorrer. Les cuento que atravesando ya la puerta, ingresando al museo, nos encontramos con una barbería, como eran allá las barberías en el 1900. Ahora sí, vamos a transitar el túnel del tiempo. Bueno chicos, antes de escuchar un poco de música, les cuento que esas lámparas, algunas, estamos hablando de 1914, estos faroles que eran la querosén, también estamos hablando de la década del 10. Ahí tenemos las cerraduras acá, de que se le ponían los caballos, para que puedan circular en la ciudad. Y ahora sí, podemos ver una vitrola, que vamos a intentar hacerla funcionar a cuerda, sin energía eléctrica. A ver si no me traiciona. Bueno chicos, les cuento que este es un carro lechero, se llamaba carro ruso o carro verde. La particularidad que tiene este carro, no solo que tiene más de 100 años, sino que es a motor. Sí chicos, a motor. Funciona con un motor de un cilindro solo, el operador va acá arriba, este es el comando, estas son las palancas, una es para avanzar y la otra es para frenar. Cuando hablamos de delivery, nos hacemos la idea de que va a venir una motito a la puerta de casa con el pedido. Pero también existían los delivery, allá por el año 20, venían en estos triciclos, nos traían el pan, muchas veces el carbón. Y ya los últimos que se conocieron eran las tintorerías, ¿no es cierto?, que traían la ropa en estos cajoncitos. Bueno chicos, les cuento que este es un vehículo de allá del fin del 1800, autobomba motor. Bueno, antes para comunicarnos tenemos que pedir la llamada, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar a la familia García. Teníamos que darle energía eréctrica, colgábamos, esperábamos la llamada a través del conmutador. Y podemos lograr comunicarnos con la familia García. A ver si es cierto. Hola, sí, familia García. Bueno, les mando un saludo muy grande a los chicos de Caja Rodante y los invito a que vengan a conocer el Museo Porteño de Gustavo. Chau.